Kate medía 1'86 metros y pesaba más de 90 kilos. Sus bíceps medían 43 centímetros y sus muslos 74. El sobrenombre de Sandwina lo adoptó tras vencer a Eugene Sandow. En Nueva York, Kate retó a los presentes a hacer un concurso de levantamiento de peso. El único que aceptó el reto fue Sandow, pero cuando Sandwina levantó 136 kilos con una mano, este fue incapaz de igualarla. La fama de Kate creció tras este hecho. El récord que batió Sandwina y por el que fue considerada la mujer más fuerte de la historia, fue por levantar 800 kilos. Kate contrajó matrimonio con Max Hammann y fruto de esta unión, nació un hijo. Cuando se retiró a los 64 años, abrió un restaurante junto a su esposo en Nueva York. El 21 de enero de 1952, falleció la mujer que había podido levantar a 14 personas o incluso caballos. Y que por todo ello, fue considerada la mujer más fuerte de la historia.